El combate espiritual, capítulo 38. ¿Qué es necesario hacer? Un plan de vida, tratar de cumplirlo cada día y no considerar jamás que ya lo estamos cumpliendo exactamente. Muchísimas personas que se han dedicado a educarse a sí mismas han constatado que uno de los medios que más ayuda a progresar en la virtud es el hacerse un plan de vida y esforzarse día a día para cumplirlo lo mejor posible. Es necesario proponerse darle una gran importancia al llegar a ser una persona virtuosa, alguien que se dedica a obrar el bien y a tratar de tener contento a Dios. Y concederle más valor a esto que a cualquier título de honor o de gloria. Desde ahora mismo hay que proponerse trabajar en la propia personalidad y hacer el propósito de no dejar de luchar un solo día por conseguir la propia perfección. Algo que no es fácil. Los principiantes se imaginan que el crecer en perfección no les va a resultar difícil porque como creen saber qué es lo que deben hacer y evitar no ven por qué no van a ser capaces de hacer lo uno y evitar lo otro. Pero muy pronto se darán cuenta de que esa tarea emprendida es mucho más difícil de lo que se habían imaginado y de lo que su engañoso optimismo les decía. Mientras dirigen toda su atención a evitar una falta les sorprende otra sus antiguas malas costumbres se aprovechan de sus descuidos y les hacen jugadas muy dañinas sus malas inclinaciones resultan a veces más fuertes que su voluntad y más astutas que su inteligencia y llegan a convencerse de que no basta tener buena voluntad y deseo de ser mejor sino que se necesita una gracia o ayuda especial de Dios vez tras vez y que hay que repetirle mil y mil veces a Jesús lo que los enfermos le decían suplicante Señor si quieres puedes curarme repito hay que repetirle mil y mil veces a Jesús lo que los enfermos le decían suplicante Señor si quieres puedes curarme y él nos responderá muy frecuentemente lo que tantas veces dijo a los que iba a curar si quiero quedas curado repito si quiero quedas curado una lista de prioridades hay que hacer una lista de virtudes que nos parecen más importantes y que más necesitamos conseguir y dedicarnos a repetir una y otra vez ejercicios de esas virtudes hasta irse formando la costumbre de obrar conforme a ellas pero no afanarse por conseguirlas todas de una vez sino una tras otra la adquisición de la virtud anterior facilita la de la siguiente los maestros de los maestros en arte aconsejan siempre hacerse un plan de lo que se va a hacer o se pretende conseguir así hay que hacer en lo espiritual trazarse un plan que es lo que deseo obtener que virtudes quiero practicar como lo estoy llevando a cabo que éxitos y que fracasos voy teniendo en consecuencia en consecución quitar malezas el que trabaja en una finca extensa no se propone acabar de una sola vez con todas las malezas de su terreno sino que las va arrancando poquito a poco hasta ir despejando de malas hierbas el campo así hay que hacer en el tema proponerse ir eliminando poco a poco esas faltas que cometemos contra las virtudes que tratamos de practicar e ir arrancando las que van volviendo a aparecer y para esto es muy conveniente repetir con frecuencia oraciones ejaculatorias rogando al señor que nos ayude y elimine impresionantes descubrimientos si nos examinamos frecuentemente acerca del modo como estamos cumpliendo nuestro plan de vida nos vamos a sorprender al encontrar en nosotros mismos muchas faltas de las que habíamos esperado pero tendremos también la satisfacción de comprobar que poco a poco su número va disminuyendo jamás creer que ya hemos llegado no debemos persuadirnos nunca de que hemos adquirido un grado eminente de virtud o de que hemos triunfado enteramente sobre alguna pasión esto nos llevaría a dejarnos llevar por el orgullo a descuidar nuestras defensas y a tener algo luego las más humillantes caídas sigamos el consejo del apóstol quien está en pie tenga mucho cuidado para no caer repito quien está en pie tenga mucho cuidado para no caer primera de corintios capítulo 10 versículo 12 sí